Hola ninfas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Mi nombre es Elena y sean bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo esta reseña sobre las mascarillas de Etude House, las Air Therapy 0.2 Millimeters Mask, Sheet Mask. Así que si les interesa saber de esto, quédense viendo este video y también no olviden dejar sus comentarios abajito. Antes que nada, quiero que vean que estoy bien loca y me puse ojos morados con labios verdes. ¿Por qué suelo ponerme ojos verdes con labios morados? Y hoy simplemente quise invertirlo. Y también, no sé si notaron, esta vez se me cayó súper rápido el tinte. No sé qué hice mal. Estas mascarillas vienen en formato de sabana y si ustedes me siguen en Instagram sabrán que las he estado utilizando. Muy muy seguido, les voy a poner algunas fotichos por aquí. Y dicen, básicamente lo que son estas mascarillas es que están empapadas en la solución. Ahorita les voy a decir los distintos tipos que hay. Y bueno, esta solución es súper nutritiva. Sacas la sabana, te la pones 30 minutos. Bueno, aquí dice 20, pero yo en realidad me lo dejo 30. Porque estoy loca. Entonces me lo dejo 30. Y ya. Sin embargo, lo revolucionario de estas mascarillas es que son súper delgadas. Es decir, miden 0.2 milímetros de grosor. Lo cual permite que el aire pase. Y estas soluciones con las que están hechas generan una reacción con el oxígeno del aire al momento de pasar. Lo que hace que nuestra piel absorba y obtenga mejores beneficios con estas mascarillas. Cada una de estas mascarillas cuesta 1 dólar con 30 centavos. Sin embargo, están disponibles en dos distintos sets. El primero es un set de 15 piezas. Que cuesta 19 dólares con 50 centavos. Y el segundo set... Ah, no es cierto. Están disponibles en tres sets. El segundo set es de 30 piezas. Y está disponible a 39 dólares. Pero a veces hay promociones y lo puedes llegar a encontrar hasta en 20 dólares. Lo cual es mucho, muy barato. Y el set... El otro set es igual a un set de 30 piezas. Cuesta 39 dólares. Pero este set, a diferencia del anterior, únicamente trae tres tipos de... De... Sustancia. Es decir, solamente trae de aloe, perla y ácido hialurónico. Es decir, trae 10 mascarillas de cada uno. En total hay 15... Este... Soluciones o 15... Ingredientes de los que está bañada tu mascarilla. Los ingredientes de los que podemos encontrar estas mascarillas... Si los tengo aquí todavía disponibles, se los voy a enseñar. Si no, pues ni modo. Las puedes encontrar de aloe... Teatree... De... Green tea o té verde... De perla... De limón... De fresa... ¿Fresa? ¿La de fresa todavía tengo? ¿Fresa? Eh... De... Palm granite... O sea, hace granada. Que sí, sí la tengo. Aquí está. Palm granite. Eh... Ácido hialurónico. Rosa de damasco. Que... Ya no la tengo. De miel de manuca. De... Loto. De colágeno. Que ya tampoco la tengo. De... Baba de caracol. Mora azul. Y ceramidas. Ahora, todas estas están... Formuladas para atender cierto tipo de piel. Cabe destacar que estas mascarillas, como les dije, se utilizan diariamente. Y son libres de... Siete productos dañinos. Entre los cuales están... Eh... Se los voy a poner aquí porque es un poco difícil y... Y... Extraño pronunciarlo. Pero sí les puedo decir que no tiene... Policracrim. No tienen triatanoamina. Eh... Tampoco tienen... Siliconas. Ni aceites siliconados. No tienen pigmentos. No tienen fragancias. Ni tienen aceite mineral. Estas mascarillas pasaron los niveles de... De pieles muy sensibles. Es decir, que tu piel extremadamente sensible las puede usar a la perfección. Eh... Se supone que... Tienen ingredientes de grado 1 y 2 en cuanto a niveles de... Eh... Eh... Pureza. Eh... Y bueno... Todo esto es natural. Eh... Ahora... Aquí voy a pasar a hacer ciertas... Eh... Cosas. Porque estas mascarillas tienen muchísimas propiedades. Y esto va a ser muy largo. Estas mascarillas también están ideadas para que tu las uses durante 30 días seguidos. Eh... Yo había empezado un poco con esa situación, pero tuve una reacción en mi piel que no fue por estas mascarillas, cabe destacar. Pero tuve que suspenderlas un poco porque empecé a usar un tratamiento un poquito agresivo y no quería que se viera perjudicado por esta situación. Pero puedo decirles que cuando mi piel está, digamos, normal, cada que uso de estas mascarillas, o sea, si las uso diario todas las noches, es que tu piel amanece súper, súper bonita, súper limpia, hidratada, etcétera, etcétera. Eh... La mascarilla obviamente es hipoalergénica. Como lo dije, pasó a los niveles de sensibilidad. Pero, además de contener tantísimas, pero tantísimas propiedades de las que ya les mencioné, estas mascarillas están bañadas de distinta manera. O sea, dependiendo el ingrediente, se encuentran bañadas en distintas soluciones. Hay unas que son, están bañadas en un tipo de esencia que es como si fuera agua, o sea, un tipo de esencia acuosa. Hay otras que son tipo ampolleta y otras que son una especie de emulsión. ¿Esto en qué es lo que se ve diferente? Uno, en la sensación de la mascarilla y en la absorción. Obviamente, en las que son tipo acuosas, la mascarilla es casi transparente, o sea, tú la sacas y casi no la ves. Y al momento de ponértela se ve y se siente como una segunda piel. Estas, además, proporcionan una mayor hidratación y una absorción mucho, mucho más rápida. Y, en mi opinión personal, son mis favoritas. Porque en las pieles grasas no se siente tan pesada, además de que se absorbe muy rápido. El tipo de ampolleta es para tratar cierto tipo de agresiones un poco más fuertes, pero sin ser severas. Una que es tipo ampolleta, déjenles digo. Ah, pues esta de perla es tipo ampolleta. Al igual que la anterior, se siente casi como una segunda piel. Sin embargo, el líquido o la esencia es más viscosa en lugar de ser más acuosa. Igual, en tipos de pieles grasas como el mío, se sienten súper bien, súper rápido, se absorben muy, muy bien. Y, desde mi punto de vista, son las que te dejan la piel más radiante que el tipo agua y el tipo esencia. Y el tipo esencia, estas son las más pesadas. De hecho, cuando tú las abres, la mascarilla se ve blanca. Entonces, al momento de que te la pones, no se siente como una segunda piel porque alcanzas a ver lo blanco y lo espeso que está. De todas, por lo mismo de lo espeso que es el tipo de emulsión, es la que menos chorrea al momento de abrirla. Ahorita les voy a explicar un poco ese asunto. Y también es de las que se siente un poquito más pesadas. Entonces, cuando yo estoy en esos días del mes, son las que menos me gusta usar porque siento que tapan más mis poros de lo que de por sí mis hormonas ya los están tapando. Pero, también debo decir que son las que proveen una mayor humectación. Si es así como pudiera decirle. Las que son tipo acuosas, o en los ingredientes tipo acuosos, podemos encontrar aloe, tea tree, té verde, limón, rosa de damasco, flor de loto y blueberry. Del otro, de las que son tipo ampolleta, están perla, fresa, granada, ácido hialurónico y ya. Y dentro de las que tienen formato de emulsión, está miel de manuca, colágeno, la de baba de caracol y la de ceramidas. Obviamente, dependiendo, hay algunas que te dan, purifican tu piel, unas que te regulan las imperfecciones, unas que son calmantes, etc. Pero, también hay algunas que contienen propiedades aclarantes y propiedades antiarrugas. Las que contienen propiedades aclarantes son la de perla, limón, fresa y rosa de damasco. Y las que tienen propiedades antiarrugas también son la de miel de manuca, colágeno y obviamente la de baba de caracol. Otras te reafirman, etc, etc. Lo creas o no, aquí lo dicen. No sé si... Por ahí dicen que es exactamente lo que hacen. Usando por ya casi dos meses, puedo decirles que estas son las mejores mascarillas de papel o sheet masks que he usado en la vida. Porque al contener una gran variedad de ingredientes puedes ir atacando distintas cosas en tu piel. De acuerdo a como tú lo vayas necesitando. Y también lo mismo pasa con tener tres tipos diferentes de esencias. La cuosa, la de ampolleta y la de emulsión. Estas van a ir haciendo que cada uno de los ingredientes se potencialice. Creo que al haber sido formuladas con la idea de usar una cada noche es perfecto. Porque, como te digo, tú puedes ir mezclando y decir, por ejemplo, no sé, hoy siento que mi piel no está tan radiante, pues me pongo la de perla. O siento que mi piel está un poco rojiza, té verde. La verdad es que, no sé, siento que mi piel está apagada y horrible y uso la de fresa. Y así sucesivamente. Yo la verdad es que las fui mezclando como Dios me dio a entender, como la vida me dio a entender. Y como yo he visto que a lo largo de mis semanas se comporta mi piel. Entonces las voy mezclando de esa manera. Número dos, yo al principio no creía para nada eso de que al entrar en el contacto con el aire vamos a hacer que funcione mejor. Pero la verdad es que sí. Sí he sentido una gran diferencia. Y eso es algo sorprendente porque yo no pensé que me fueran a gustar tanto estas mascarillas. Y aunque hay algunas que son más hidratantes que otras, por ejemplo... Ah, ya no tengo ningún hidratante. Ah, sí. Por ejemplo, la de papá de caracol. A pesar de ser muy hidratante y todo, ninguna me ha causado reacción, ni granitos. De hecho, puedo decirles que son de las pocas que he utilizado todas, todas, todas las mascarillas y ninguna me ha causado acné. No he sentido ninguna que sea excesivamente pesada. Lo segundo es que si les había dicho que las de Toni Molly eran extremadamente empapadas en el producto, estas le ganan. De hecho, solamente hay una que no está tan empapada en producto y es la de colágeno. Y eso me pasó con los dos sobres de colágeno que tenía. Pero de ahí en fuera todas, absolutamente todas, están súper empapadas de producto y de hecho queda mucho producto en la bolsa. Así que muchas veces cuando siento que se está secando, lo que hago es exprimir la bolsa y volverla a humedecer. Sí. O sea, mientras me la estoy poniendo loca, aunque la saco, la meto y no, no, no. O sea, mientras la tengo, la vuelvo a humedecer y se siente súper, súper padre. Cuando están tan empapadas en producto, que cuando la saco, gotea. Cuando me la pongo, me sobra tanto producto que literal me pongo en todo mi escotaxo. Y aquí ya están los brazos, porque están demasiado empapadas. Y de hecho, después de usarlas media hora, te las retiras y aunque sí ya se sienten un poquito más secas, todavía les queda bastante producto. Y eso a mí me gusta mucho. De todas, solamente hay dos que no me gustan demasiado y una es la de miel de manuka, porque la de miel de manuka, al menos en mi tipo de piel, no hace nada. O sea, sí se ve como que ajá, relajación, bla, 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 pero al día siguiente me despierto y no es como que haya hecho algo por mi piel, siendo honestos. Y la de colágeno, porque casi no está tan, más bien porque no está tan empapada como las demás. De ahí en fuera, absolutamente todas son buenísimas. Yo les recomiendo que se compren el set de las 30 piezas o mínimo el de las 15, especialmente cuando estén en oferta porque salen muy, muy, muy baratas. Yo las compré en oferta y a mí me salieron 30 piezas en 20 dólares, es decir, me salió cada una en menos de un dólar, lo cual es súper bueno. Pero aún así, yo las compraría aunque cuesten 40 dólares porque de verdad son súper buenas. Así es que, ¿se las recomiendo? Sí. ¿Se las recomiendo usar todas las noches? Sí, definitivamente. Y si ustedes quieren saber cómo hago mi rutina de noche, pues ya saben, déjenmelo abajo en los comentarios o denle like a este piteo. Y pues, hasta aquí mi reseña. Espero haya sido lo suficientemente informativa. De todos modos, les voy a dejar una entrada en mi blog hablando todavía más a fondo de para qué sirve cada una de las esencias, o sea, de cada uno de los ingredientes y todo para que ustedes puedan tener la información y decidir si comprarlas o de plano no. También voy a estar haciendo el reto de las 30 mascarillas con otras marcas. Así que, espérenlos muy pronto, espérenlos muy pronto para que tengan los resultados. En fin, no olvides seguirme en mis redes sociales para que, pues, estemos ahí en contacto y platiquemos un poco. O también comenta abajo el video, manda saludos a quien quieras, a mí, a tu mamá, a tu abuelita, a quien sea, lo puedes dejar aquí abajo. Y sí, no olvides suscribirte para que seamos muchas más ninfas en este bosque y armemos un rave intenso de Cybergoth. No, no es cierto. Bueno, igual es. En fin, eso fue todo ninfas. Nos vemos en otro video. Bye.